Vecinos de varias comunidades, representantes de instituciones y personas relacionadas a las expropiaciones necesarias para avanzar con el proyecto de la nueva carretera a San Carlos, estuvieron presentes este martes en la reunión de socialización del proyecto realizada en el Salón Comunal del Distrito de Buenavista de San Carlos. La actividad se desarrolló inicialmente con la presentación técnica de los detalles y variaciones más recientes del proyecto, que incluyen la intervención de estructuras existentes y el desarrollo de nuevos tramos de la vía, por parte de la gerente del proyecto, Diana Corte, seguida de una presentación del tema ambiental y finalmente una sección de preguntas con la participación de los presentes. Dentro de lo expuesto, lo que más llamó la atención de los presentes fue la confirmación de la implementación de tres peajes a lo largo de la ruta, esto luego de que meses atrás el mismo ministro del MOB, Luis Amador, asegurara que sería un único peaje. Nosotros siempre hemos sabido que el proyecto para poder mantenerse y darle el mantenimiento adecuado iba a haber un peaje, o sea, eso se habló de un principio, eso ya lo teníamos muy claro, lo que no teníamos muy claro era que fueran tres viajes en lugar de un viaje. En realidad, la comunidad, obviamente, que para la comunidad eso lo ve, uno lo ve chocante, porque donde uno no tenía que pagar, ahora va a tener que pagar, pero al final de cuentas yo creo que es que también los costos se van a repartir, o sea, en todo el trayecto y no es que va a pagar uno un viaje exageradamente alto. Entonces, al final de cuentas, pues a uno no le gusta, como usuario de la carretera no le gusta, pero yo, como dicen, es un mal necesario, se necesita para poder darle mantenimiento y esa carretera tiene el gran problema de que como está en un área tan lluviosa y tiene un área que tiene muchas fallas geológicas y todo esto, si no está el peaje, no podríamos darle mantenimiento, estar haciendo las reparaciones que amerita el proyecto para darle continuidad y uso, ¿verdad? Según detalló fuera de cámaras corte, los tres peajes no representarían un pago mayor por parte de los conductores, sino que la cuota, que se estima entre 1.200 y 1.400 colones, se distribuiría entre los tres puntos de cobro instalados en las inmediaciones de los desvíos de Alto Villegas-Anateri, La Abundancia y cuatro kilómetros antes de la Rotonda de Florencia. En el caso del peaje ubicado en Alto Villegas, se instalarán cuatro casetas de cobro por sentido, en La Abundancia cinco por sentido y en el caso de la Rotonda de Florencia ocho por sentido.